Hoy hablaremos sobre el ATM número 3. Las llantas tienen impactos diferentes sobre el consumo de gasolina. En cada 5 tanques, cerca de uno es consumido por las llantas. La reducción del consumo de gasolina es importante no solo por ser un factor económico, sino para contribuir con el medio ambiente. Las llantas son responsables del 20% del consumo de combustible. La gravedad, la inercia, los movimientos del motor, la resistencia al aire, son factores que determinan el consumo de gasolina de las llantas. Cada frenada, aceleración y curvas, el neumático se deforma, se calienta y gasta energía. Por tanto, el 20% del consumo de gasolina la genera las llantas. La resistencia al rodaje no puede ser eliminada, pero una vez reducida, reduce el consumo de gasolina. Michelin hace 18 años crea la llanta verde. En 1992, de esta fecha, hasta hoy trabajamos para reducir el consumo de combustible. Por cada litro de gasolina consumido, se emiten 2.5 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Desde 1992, se estima que se ha presentado una economía de 11.4 mil millones de litros de gasolina. 28.8 millones de toneladas de CO2. Michelin concilia el respecto al medio ambiente, la seguridad y el máximo desempeño de sus llantas. La nueva generación de llantas Energy Verde son la Energy, la Pilot Sport, la Latitude Tour y la Gigi.